Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes el primer día del Jardín de Emiliano. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, con este letrarito bienvenido, les doy la bienvenida a ustedes de nuevo a este canal. Hoy quiero compartirles esta nueva experiencia que estamos viviendo con Emiliano y las cositas que le compré para el jardín y bueno, cómo las organicé, cómo las marqué y todo lo que tiene que ver con esto. Y vamos a empezar con los útiles básicos y entre ellos está la maleta. Esta maleta la compramos en Toto, Toto es una industria colombiana, esta colección es una colección pasada, nosotros la compramos en los Saulet, ellos tienen una nueva colección para nosotros personalmente como que no nos gustó el color porque se ensucia muchísimo, entonces decidimos comprar esta y nos encanta porque es de Tiger y a Emiliano le encanta Tiger y tiene dos bolsillos. En el primer bolsillo como ya pueden ver ahí trae su bolsillito para marcar y en el de adentro suficiente espacio para todo lo que hay que llevar y un bolsillito auxiliar. Así es como se ve el bolsillo de adelante y tiene este espacio para marcarlo, el espacio de los lápices y un bolsillito adicional. Los zippers son súper resistentes, tú los cierras y son duritos, o sea que van a durar una eternidad. Las tiras son blanditas, son gruesas, son suaves para la espalda del bebé y trae también esta agarraderita de arriba que es perfecta para colgarla. Estas tiras son muy muy chéveres porque ya les dije, son súper suaves para los bebés y adicional a eso son graduables, o sea que si ellos van creciendo, estas maletas son eternas, la pueden utilizar por mucho mucho tiempo. Ahora vamos a ver la lonchera que es donde empacamos todas las cositas de comer para el bebé, también es de Tiger y estos útiles o estas maletitas son como en color negro y con naranja, con verde, bueno son colores muy muy lindos. Trae sus correitas normales para cogerla como de carterita o para cruzársela, también trae el bolsillito para marcar y por dentro ya la marqué en la etiqueta, eso es súper importante y trae estos cauchitos para que sujetes el termito o del botinito o lo que tú le pongas en la lonchera y es impermeable, lo cual lo hace más fácil para limpiar, a mí me encanta. Esta cartuchera o lapicera es de la misma línea de Tiger, todo es del mismo muñequito, de los mismos colorcitos y esta es preciosa porque es súper grande, le cabe de todo, tiene dos bolsillos, los compartimientos, viene con su forrito y es súper chévere porque es impermeable y si de pronto el pegante se riega o algo así no va a pasar nada. Esta la marqué en la parte de adentro de la cremallera porque no trae el bolsillito para marcar, pero está perfecta. Trae sus cremalleritas marcadas con el logo de la empresa que es Toto y miren qué gruesas son las cremalleras, a mí me encanta porque sé que no se van a dañar y que le van a durar una eternidad. Linda, ¿verdad? A Emiliano le encanta Tiger, por eso este fue el muñequito de su primera maleta. Ahora es importante marcar y luego sí empacar, yo marqué la maleta y la lonchera de Emiliano con dos papelitos como estos que los hizo la tía de él, que mejor dicho, Dios mío, les pidieron un cepillo de dientes y una toallita que debe ir respectivamente bien marcada y el cepillo de dientes, por favor, cómprale un protector de cerdas. También le piden wipes o pañitos húmedos y la cremita de la cola por si tu bebé todavía utiliza pañal. En la parte de adentro voy a empacar esta telita, esta bolsita de tela, perdón, y en ella va una muda de ropa por si Emiliano se riega, algo en lo que yo le pongo en la mañana o bueno, si hay que cambiar. Ahí van los pampers o pañales y luego su cartucherita. Ahora voy a marcar la lonchera y también la voy a marcar con un papelito de estos, pero también la marqué por la parte de abajo con un sharpie, por la parte de adentro con un sharpie, para que no se confunda por nada del mundo. No debemos correr el riesgo de que otro niño o otro papito se lleve nuestra lonchera. No sé para qué sirve esa tira de atrás, si ustedes saben, por favor, déjenme en los comentarios. Después de las 11 llega la hora de la siesta para los bebés en el jardín y piden una almohadita y una cobilla. Esta es la funda de la almohada que normalmente Emiliano utiliza aquí en la casa. Yo quise hacerle estas tiritas para poderle envolver la cobijita ahí dentro y que él no desconozca cualquier otra almohada, cualquier otra cosa, sino como que se sienta en casa. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo como lo ven ahí en el video. Yo corté dos tiras y pegué una a cada lado de la almohada. Luego la rellené. Y ahora sí voy a poner mi cobijita en el centro y voy a pasar las cintas por todo alrededor de la almohada y en la parte de atrás voy a hacer un moñito o un nudito o un lacito, como ustedes lo llaman. Esta es una manera fácil de empacar nuestra almohada y nuestra cobija y adicional a eso no vamos a permitir que nuestros bebés extrañen su casita ni su almohadita de la cuba. Así es como nos queda, yo espero que este video les haya gustado. Déjenme todos sus comentarios y si no se han suscrito los invito a que se suscriban para que sigan viendo estos videos. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.